Dolores Padierna, vicecoordinadora del partido de la Revolución Democrática, criticó la Ley de Ingresos 2013 aprobada en San Lázaro. Dijo que es limitada e insuficiente y traerá consecuencias como la modificación del tipo de cambio del dólar, pasando de 12 pesos con 90 centavos a 13 pesos con 50 centavos. Además, dijo que buscarán imponer más impuestos al tabaco y los refrescos. Por otra parte, también criticó la reforma energética que promoverá el presidente Enrique Peña Nieto porque dijo implicará una privatización parcial de la industria petrolera. Todos los cuadros políticos del partido de primer nivel estaremos recorriendo el país para informar de esto a toda la población, hacer una fuerte movilización en la Ciudad de México para alertar a la gente y ayude a evitar la privatización de Pemex. ¿Se trata en efecto de una privatización silenciosa? Expresó que reducir 34% el subsidio a las gasolinas como se establece en el paquete hacendario significa un aumento al precio de los alimentos y con ello un daño al bolsillo del pueblo, en especial a la gente de escasos recursos. Señaló que el mexicano promedio gasta casi todos sus ingresos en alimentos y los alimentos se inflacionan porque se transportan a través de un combustible que se llama gasolina. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión Gracias por ver el video.